Epa, pero que chica tan linda, que es una chica como vos en un lugar como este. Vos y yo sospechamos de la misma persona. Yo digo, si había tres asesinos, o sospechosos, y descartamos dos, la ecuación es simple, fue el Chiqui Flores. Voy por el sendero que me lleva a esta voz, voy buscando al ciego que me haga ser quien soy. Lo que te invento, tengo este corazón que sabe exactamente dónde. Voy jugando al juego, se parece al amor Calentando el cuerpo, el partido siempre Sobre todo quiero que tu brillo, mi amor Se encargue de saciar esta ambición Ella está entrenada para hacerte volar Para esperar quiete ese gol que le traerá lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor De loco hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece ser mejor Dejarlo así porque mover el timón Ya vendrá el tiempo de decir adiós Ya vendrá el tiempo de decir adiós No, no No me cierra el Chiqui Flores Pensando en los tres que estaban con Nino en ese momento Marga, Tato y Flores El que más motivos tiene para matar a Paredes Es el Chiqui Flores Pídense un poquito más, justifíquese, por favor Supongamos Flores se entera de que Nino es el que se fumó todo el dinero de sus cuentas Y además lo hizo volver de España Para que cuando llegue acá lo metan preso Porque al Nino le plantó una arma Perfecto Motivos para matarlo Le sobran Actitud y personalidad para disparar también Puede ser El Chiqui Flores tiene todo Ahora nosotros No tenemos las pruebas No Si Cristian lo hizo no fue de una forma premeditada De eso estoy segura ¿Vos decís que fue un impulso? Si, claro, por supuesto Si, él es calentón Y mucho más ahora que está muy apegado a Marga después del accidente Está sugiriendo que entonces Marga le dio la idea al Chiqui de que le dispare No, creo que hay una deuda pendiente entre Nino y Marga Y que Marga los enfrentó al Chiqui y al Nino No, 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 le repito No fue de una forma premeditada Fue por calentón Aparte Cristian no es un tipo que vaya detrás de todas las cosas que dice Marga que haga No, al contrario Lo sé que es una mina muy calculadora que puede quemarle la cabeza a cualquiera Eso es verdad Pero no es así el tipo Está bien Lo voy a pensar ¿Qué? Se pusió tardísimo ¿Por qué? Sí, me tengo que ir ¿Por qué? Además ahora viene Salgado No, no No ¿Qué deseas en él? Salgado no viene Lo llamó la hija y como de costumbre se va a comer con ella por suerte Me parece muy bien Yo hubiera hecho lo mismo ¿Qué pasa? ¿Se pusieron de acuerdo para defenderse? No te vayas más ¿Por qué? ¿Lo extrañaste? ¿Eh? No tenés idea de cuánto ¿Por qué te fuiste? ¿Estás con otro? Hablemos más Giselle Mirá vos Giselle ¿Por qué? ¿Algún problema? No No, todo lo contrario Canta Sabés que no No me gusta que me miren así Así que Mejor me voy Gracias por la charla Lucas Pérdete ¿Qué hacés? No, no te vas a ninguna parte Te vas a quedar aquí conmigo A mí nadie me da órdenes A ver si entendés Acá las órdenes Las doy yo ¿Te va? Hoy sí Bueno, entonces empecemos por esto No me mires ¿Te vas a seguir haciendo el pelotudo? ¿Por qué? Que hablaste soy con Lili El que se hace el pelotudo Me parece que sos vos Apenas vinos Te fuiste a la mía Contestame lo que te pregunté Que hablaste yo con Lili No, después hablamos de muchas cosas Porque nos fuimos a tomar un café ¿Qué? ¿Qué? Sí, no me rompa la bola Flaco, después hablamos Pendejo de mierda Te chamullás a mi mujer Y no me querés dar explicaciones Contestame ¿Qué te dijo la puta que te parió? Yo, yo no sé si Yo no sé si yo estoy equivocado Si yo estoy mal O no estoy entendiendo nada ¿Qué te pasa? ¿Puedes creer que entre los dos Nadal y Ribeiro Se está manifestando a Lili Mujer de Ribeiro ¿Me podés creer? Me estás jodiendo No, no, es impresionante ¿Me estás jodiendo? No, no, loco Tu primo es Rambo Y tira para todos lados ¿Me comprendés? Es N, T, C, C y Pal, N Usa Facebook y Twitter Usa... A partir de este momento Todo el mundo con el culo en la pared Todo el mundo Y no te lo digo joda Yo al principio me lo voy a sentar Buen día Buen día Hola Permiso Ah, bué Buenas joyitas que se tenía borrado Salgado Igual te digo que se debe parecer a la madre Bueno, mis compañeros de trabajo Ella es Malena Salgado, mi hija El señor Torres, vestido de coral ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿El esposo de la hija de Salgado? ¿Tienes que conocer un poquito el rancho donde trabaja? Un poco, sí Mirá que es un embol esto Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Tu papá nunca nos dijo que tenía una hija tan bonita Pérez, que no sabe mantener la distancia Si te lo cruzas en la calle, por favor, a la vereda de enfrente Es un consejo que te doy Encantada ¿Qué tal? Laura Pose, Analia Baldomero, mis compañeras ¿Qué tal? Tu papá me habló un montón de vos ¿Sí? Mirá vos, ¿qué te dijo? Y que sos encantadora, inteligente, curiosa, despierta Te dijo que soy una chusma No, 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 no No, la madre que te apretes, por favor No, 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 no No, dejá, dejá Igual no hace falta que me diga lo que Papá piensa de mí ¿Qué vas a hacer? Te espero en el bar de la esquina, dale ¿Te salgo? Sí Y no te vayas a ningún otro lado Un poco más Si no, ya me imagino a esquina Ahí va Gracias Dale, dale Encantada, un gusto Chao Un placer para mí Chao Salgado, pose, por favor ¿Pueden venir a mi escritorio? Salgado, pose, por favor Salgado, pose, por favor Salgado, pose, por favor Salgado, pose, por favor ¿Verdad? Y además le voy a decir algo con respecto a eso Es mucho más efectivo saquear la casa de Marín con un equipo comando Ahora, yo la verdad creo que usted es un equipo comando Así que quiero que siga como enlace en la casa de Tato Marín Gracias ¿Te parece bien, Salgado? Claro que sí La necesitamos ahí más que nunca Tenemos que averiguar quién mató a Paredes Bueno, sí, claro, nuestro principal sospechoso Como muy bien usted me lo ha dicho en varias oportunidades Es el Chiqui Flores, ¿no? Que tenía más de motivo para matar a Paredes Así que quiero que estés pegada al Chiqui Flores Hacé lo que tengas que hacer Cuídate, por supuesto Yo te avalo